si tú al igual que yo tuvo que padecer para conseguir una entrada en el año 2022 ya sea ingresando a la página de joinus y ver cómo colapsa y darnos con la sorpresa de que se habían agotado todas las entradas o tener que comprar reventa pagando capricho y con el riesgo de ser estafado en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacerse íntimos y abonados para el año 2023 en este vídeo les explicaré los beneficios precios y diferencias de hacerse íntimo y abonado comenzamos con el este íntimo para lo cual vamos a ingresar a la página web hasta íntimo le damos a la primera opción y nos va a llevar a la ventana donde nos vamos a tener que registrar ahora una vez aquí nos encontramos con el plan anual y como vemos nos muestra el precio que es de 169 90 y algunos beneficios como por ejemplo acceso a alianza play donde nos muestra los entre las entrevistas a los jugadores entrenamientos previas de partidos documentales etcétera otro beneficio es que vamos a poder tener un 20% de descuento en todas las tiendas nike también obtendremos un carnet íntimo personalizado y prioridad de compras y o descuentos en entradas en este punto vamos a tomar como ejemplo la venta de entradas para la final de este año observamos en el cronograma si tú eras íntimo en ese momento podías comprar tu entrada el día miércoles pero para los que no éramos íntimos teníamos que esperar hasta el jueves para poder conseguir una que por cierto yo no tuve esa suerte ahora otros beneficios que te otorga hacerte íntimo es que tienes de 15 a 40 por ciento de descuento en más de 16 establecimientos como restaurantes peluquerías cines juegos para niños etcétera y por último descuento y o regalos en tiendas virtuales y físicas luego de ver los beneficios nos dirigimos a adquirir el plan donde vamos a tener que completar nuestros datos personales aceptamos las condiciones y nos suscribimos le damos a continuar y nos da tres opciones para poder obtener el carnet tú puedes escoger la que prefieras en esta oportunidad yo lo voy a hacer o me voy a dirigir a matute a poder recoger mi carnet otro punto importante es el nombre que quieres que vaya en tu carnet luego de eso le das a continuar ahora pagaremos con la tarjeta de tu preferencia completas los datos de la tarjeta y listo ya somos íntimos ahora pasaremos a inscribirnos como abonados para eso tenemos dos fases ambas fases son para los 18 partidos con la diferencia de que en la fase 1 el descuento es mayor que en la fase 2 entramos a la publicación del club y le damos clic al enlace que nos envía a la página de join us donde los que somos íntimos tenemos la opción de comprar un día antes que el público en general una vez en la página de join us tenemos que esperar una cola virtual luego de eso ingresamos a nuestra cuenta y para los que somos íntimos tenemos un código el cual tenemos que colocar para luego poder escoger la zona que prefieras en nuestro caso nos vamos a sur donde está toda la fiesta y donde se deja la garganta los 90 minutos también nos dan la opción de comprar hasta dos abonos luego le damos la opción confirmar completamos los datos del asistente continuamos y nos dirige al método de pago volvemos a completar los datos de la tarjeta y tu preferencia pagamos y nos muestra el resumen nuestra compra de esta manera tenemos una entrada para los 18 partidos que se van a jugar en matute ahora la diferencia entre íntimo y abonado es que tú al hacerte íntimo vas a tener la opción de comprar hasta dos entradas un día antes que el público en general y hasta el momento hay más de 15 mil íntimos ahora aquellos que compren su abono han asegurado una entrada para los 18 partidos que se van a jugar en matute con la opción de comprar dos entradas más hasta el momento se estima que los abonados del 2023 van a superar los 500 mil abonados del año pasado y con esto prácticamente las entradas para el público en general no va a existir ya que matute tiene una capacidad aproximada para 30 mil personas mi recomendación es que si tienen la posibilidad de comprar el abono háganlo ya que de esta manera aseguran una entrada como mínimo para todos los partidos que se jueguen de local bueno dicho todo esto cuéntame en los comentarios si eres íntimo o abonado y qué te parecieron los precios no olvides suscribirte y darle like muchas gracias y arriba alianza toda la vida